¡Súper! Antes de comenzar quiero mostrarles la nueva intro para el canal Yo a mi no me gustaban mucho las intro pero ahora si vamos a tener así que se las muestro ¡Súper! Bienvenidos a un nuevo video para el canal, así es como vieron en el titulo del video Pues el día de hoy les vamos a hacer una pequeña actualización a mis animalitos Así que espero que les guste este video También chicos a las personitas que están unidas en el canal, muchísimas gracias por ese apoyo chicos Acabo de hacer un grupo de Whatsapp como pueden estar viendo aquí Solamente los miembros del canal van a poder unirse Así que si tú eres miembro del canal ve a la pestaña de comunidad y checa este link Para que te puedas unir al grupo y pues podamos estar platicando por allá Y chicos quiero poner nueva dinámica en el canal Voy a estar saludando a 5 personitas que comenten en el video Voy a estar eligiendo a mi parecer los mejores comentarios que yo encuentre Los que más me gusten Y también no olviden dejar su like para ser saludados Quiero comenzar mostrándole a los perritos como están Quiero que vean que bonitos están Y algo muy raro o no sé si esto sea normal Pero es la primera vez que veo que los perritos salen completamente diferentes por así decirlo O sea quiero que vean esto Este de aquí parece un perrito chihuahua Bueno ahorita ya se fue a hacer del baño yo creo Pero me refiero Miren este de aquí Este está como que muy peludo Pero como que su pelo es lacio por así decirlo No es chinito Y quiero que vean que este de acá está más o menos chinito su pelo Pero este wey vean Este cabrón se pasó de lanza Está bien pinche chinito No se alcanzan a ver Se ve bien bonito este perrito Como pueden ver están súper bonitos Yo digo que estos dos Bueno este es como este Un poquito medio chinito por así decirlo Pero este miren como que su pelo está muy peludo Se ve no sé se me hace un poquito raro Porque según yo los perritos siempre salen igualitos por así decirlo En el aspecto de su pelo Pero miren este wey que parece un chihuahua O sea literalmente vean su carita Y está muy pequeño O sea hasta parece que es hijo de otra madre No se alcanzan a ver Pero a ver eh wey Veme veme Algo que si es que este perrito ya luego luego lo quiso apartar mi hermana Porque pues quieran o no es el más bonito Al menos pues si se parece que es el más bonito Todos están preciosos Pero pues obviamente un chinito siempre les gana Ay que bonito que bonito El que más me gusta a mi es este Porque no se por simplemente ser chiquito Y es bien juguetón Este me encanta Pero pues igual chicos Todos estos perritos los voy a estar regalando Voy a buscarle su casita Pues si para que los adopten De momento pues como saben Este ya está apartado Porque es de mi hermana Pero estos de aquí todavía no les buscamos casita Apenas crezcan un poco más Y pues vamos a comenzar a regalarlos La verdad no se Están bien bonitos A mi me encantaron Vean estas preciosuras Ey chichich ¿Qué haces? Vean su carita Vean su carita Están preciosos Miren este de acá Ey Mira Vente 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 No se me encantan los perritos Están preciosos Pero bueno chicos Este sería todo Nada más para actualizarles Como están los perritos Ya están súper grandes Pero pues bueno Vamos a dejarlos en paz Están preciosos Vean como se pelean Vean como se pelean Ey no se peleen No se me encantan Aunque si Lo problema es que Hacen muchísimas caquitas Y ahorita es un desmadre Que están por aquí todo sucio De que tienen caquitas Pero Están preciosos No se me encantan los perritos Y pues ya saben Vamos a comenzar a regalar Apenas Que crezcan más ¿Cómo siguen los pollitos? Pues bueno Ahorita les falta su limpieza Pero vean como van los pollitos Ya van creciendo poco a poco Si se ven un poquito más grandes Obviamente Pero este Pues si A mi me encanta bastante Este lugar Si se ensucia muy rápido Pero pues ahorita Le damos la limpieza Y miren que bonitos se ven Se ven preciosos Ya estarán viendo Como van creciendo Voy a hacer el video Del proceso de crecimiento De estos pollitos Pues para que vean Como crecen Día con día Ahora sobre los periquitos Chicos Compramos una nueva periquita Como pueden ver Aquí está Vendría siendo A ver donde está Esta de aquí Esta que acaba de volar Miren esos colores Está como que con la cola Un poco más amarilla La razón por la que lo compré Es porque me di cuenta Que los periquitos Que yo tenía aquí Eran dos machos Como yo los compro Muy pequeños Pues obviamente Quiero pensar Que este Que no me di Más bien que se parecían Hembra y macho Pero ahorita Que ya crecieron un poco más Ya te das cuenta De que los dos eran machos Por esa razón No podían poner huevos Pues porque como les digo Eran dos machos Ya les metí su hembra Aquí voy a sacar un machito Por ahí tengo otra hembra Así que se la voy a meter Aquí tenemos estos periquitos Que pues es hembra y macho Ellos tampoco Se han podido reproducir Pero pues no me urge La verdad Por ahí me decían Que posiblemente Es porque son Sus primeras veces Ya después Posiblemente puedan Reproducirse mejor O al menos Eso me dieron a entender Pero como pueden ver Ahí están los dos periquitos Vamos a dejarlos en paz Y pues ya veremos Les voy a mostrar el otro De este lado tenemos Los periquitos Que estamos tratando De domesticar Como todavía son jóvenes Por así decirlo No estoy seguro Si son hembra o macho Voy a estar esperándome Un poquito más A que crezcan Y pues ya saber mejor Lo que es su género Se supone que yo pedí Dos hembras Pero ahorita aparecen Dos machos Así que pues voy a estar Esperándome mejor A que se reproduzcan Más bien A que crezcan un poco más Este de aquí Es el periquito Que estamos tratando De domesticar Así que pues nada más Esperen ese video Ya estoy poco a poco Porque no he tenido Mucho tiempo Pero pues apenas pueda Me voy a dedicar Mucho más tiempo a él Y vamos a poder grabar El video de como domesticarlo Pero de momento Mínimo Sigue teniendo confianza En mi Todo muy bien Pero ya estaremos viendo Como nos va después Ahora quiero presentarle A los nuevos Miembros Del canal Por así decirlo Que vendría siendo Los dos cuyos Que nos lo regalaron Como pueden ver Ya están aquí con ellos Este aquí tenemos A los dos chiquitos De ese lado Y bueno ahorita No les he puesto Agua y comida Apenas Es temprano Todavía apenas Acaba de amanecer Por así decirlo Al menos A esta hora Me despierto Mejor dicho Y este Pues ahorita Les voy a dar De comer a todos Y nada más Estoy grabando De rápido Pues para poder Traerles el video Primero Pero a ver Quiero que salgan Estos güeyes Vénganse para acá A ver Les tapamos un poquito A lo que es su escondita Porque si no Se me van a esconder Y no los vamos a poder ver bien Como pueden ver Aquí están Lo que son los cuyos De este lado Tenemos al conejito Peludo Que descubrimos Que es un macho Y la razón Por la que la movimos Para acá Es porque El macho Del otro lado Ya lo quería morder Lo quería atacar Y pues para evitar Que lo fuera a atacar Le fuera a quitar el pelo Y todo eso Pues por esa razón Preferimos moverlo para acá Como pueden ver Ahí están los cuyos pequeños Y de este lado Están los cuyos nuevos No se alcanzan a ver Que el buen tilín Ah cabrón Ya ni lo reconozco Creo que es ese de allá Si Ese es el tilín Esta vendría siendo la nueva Creo que si Porque es que se parecen mucho O sea literalmente Son muy parecidos En los colores O sea quiero que vean Que ese tiene Como tipo cafecito Aquí también lo tiene Incluso en los mismos lados Estamos hablando de que Esta tiene negro En la parte de este lado Y el buen tilín También tiene negro Como pueden ver Pero efectivamente Esta es la hembra Que nos regalaron Como pueden ver Les digo que se parece Muchísimo a tilín O sea quiero que vean eso Vean que bonita se ve Pero bueno Esa es una hembra De este lado tenemos Al buen tilín Y quiero que vean Esta peludita Esta está muy bonita Que la buena Este nos dijo Que se llamaba Cruella Por su pelo Pero vean que bonito se ve Y ahora sobre sus nombres Lo que vendría siendo Este chiquitín No tiene nombre Esa de ahí Tampoco tiene nombre Bueno Se llama almendra Me dijeron Creo que se lo vamos a dejar Almendra Cruella Le vamos a poner Así como a Este Le gustó Lo de Cruella Este Y lo que vendría siendo La nueva hembra Tampoco tiene nombre La que compramos Tampoco tiene nombre El único que tiene nombre Aquí es el tilín Ese se llama cejas Por cierto Se lo puso mi mamá Porque le gustó Se llama cejas Tilín Y este De ahí en fuera Ellos no tienen nombre Este lado tenemos Alas codornices La verdad Súper preciosas Estas cabronas Me gusta que no ensucian Muy rápido Es decir Tiene un buen rato Y no ha habido necesidad De limpiarles a cada rato Son limpias Por así decirlo No ensucian muchísimo Pero obviamente Ya que veo un poquito Más de suciedad Pues vamos a darles Otra limpieza A ellas también Les falta agua Porque pues ya se les está acabando Y alimento también Uy ya se les acabó El alimento Igual lo vamos a dar Este Les puse ayer alimento Muy temprano Pero miren como ya se lo acabaron Así que pues Me voy a apurar Porque tengo que alimentar A todos Pero igual quiero grabarles un video Ahora vamos a dejarlos en paz Vamos a dejar que se puedan esconder Porque si no Se van a quedar aquí Y pues bueno Vamos a Vamos a continuar De este lado tenemos A la buena Alfa Su agua ya está Un poquito verde Vamos a tener que Seguirla limpiando Pero lo que me gusta Es que el filtro La mantiene clara Es decir Se ve verde Lo que son las paredes Por así decirlo Pero el agua está Completamente clarita Es decir que si El cocodrilo se mete Lo podemos ver Sin ningún problema Eso es algo que si me gusta Prefiero que sea así A que no podamos Ni siquiera ver Al cocodrilo De este lado tenemos O sea vean esto O sea Tenemos aquí A muchísimos conejitos Ya tienen hambre Es temprano como les digo Me acabo de despertar No hace mucho Y estoy grabando Por eso no les he dado de comer Si no estuviera grabando Ya estuvieran Ya les estuviera dando de comer Pero bueno Ahorita me voy a apurar Para terminar de grabar Darles de comer Editar Y poder publicar este video Como pueden ver Así están lo que son Estos animalitos También si son observadores Pudieron ver Que están las gallinitas aquí Bueno los pollos Los liberé ahorita Porque en lo que estoy grabando Pues que busquen aquí Ya se pusieron a escarbarse un rato Pues que busquen algún gusanito Lo que puedan encontrar En lo que les doy de comer Como pueden ver Aquí están ellos De este lado tenemos Que ya metí una hembra Igual ya hizo su desmadre Ah bueno Necesita la hembra Esa hembra Al parecer ya está embarazada Es decir Está cargada O al menos eso creo No siempre estoy seguro Pero yo la meto Por si las dudas Miren este es el problema De no las de comer No me dejan caminar De este lado También tenemos Otra hembra Que está cargada Según yo Pero no estoy 100% seguro Y esta hembra La encerramos aquí No porque esté cargada Sino porque está Un poco enfermita O al menos No enferma Pero está lastimada Como saben No sé por qué razón El macho Siempre la quiere lastimar Todo el tiempo Le quiere pegar A esta pobre hembra Por esa razón Ya preferí encerrarla Porque le dejó Como que muchas cicatrices En la parte de la colita Les digo No sé por qué razón O no sé si fue el macho O fue alguna hembra Pero le mordieron Lo que es la parte De la colita Y no me gusta eso De que la hayan dejado Un poco lastimada Y apenas vi Que como que Cogiaba un poco Por esa razón Preferí moverla para acá Encerrarla De dejarla sola Pues para que el macho O ninguna hembra La esté molestando Porque pues obviamente Como les digo No me gusta El hecho de que La estén lastimando Pobrecita No sé por qué razón La lastiman Es decir Tengo muchísimos conejos He metido a muchos conejos Y en ningún momento Llegan a atacar A otra hembra Siempre había tenido problemas Con los machos Pero con las hembras Ningún problema Hasta ahorita Que no sé por qué razón A esta coneja Como que no la quieren No la aceptan Desconozco por qué Pero pues bueno Este lado Como pueden ver Ya hicimos cambio De cubeta Ya está un poquito más grande Se ve bastante bonito el lugar Pero si se está haciendo Muy verde No se alcanzan a ver De este lado Tenemos a nuestra hermosa tortuga Este Aquí tenemos cambios Pero se les voy a mostrar En otro video La tortuga pequeña Ya no está en este lugar Ya la movimos del lugar Los estaré enseñando En un siguiente video Donde está Lo que vendría siendo Los patos Apenas antier Creo yo Le quitamos lo que es el agua Pues para que no se esté Porque ya estaba muy puerca Ya saben que eso es Lo que solemos hacer Aquí también Ay wey Casi te piso Aquí también Ocupa ya su limpieza Como pueden ver Aquí está el patito hermoso Se ve súper bonito Lo que vendría siendo el pato Y más por el hecho De que es de color negro Vean que bonito se ve Aunque todavía es muy nervioso El wey No le gusta que lo toquen Pero bueno Estos patos Están súper preciosos Ya estaremos viendo ¿Qué tal les va con ellos? Igual lo mismo Nos falta la limpieza aquí Porque la ensucian muy rápido Sobre todo los patos De este lado tenemos A nuestro hermoso varano A ver vamos a intentar Agarrarlo del cabroncito Porque ya es muy enojón Y de hecho Bueno ahorita Estos guantes No son los míos No encontré mis guantes Pero ven acá wey Lo que es agarrar al varano Es un desmadre Pero bueno Como pueden ver Aquí está el precioso Y ya está bastante grandecito Mis guantes Obviamente estos No son los míos Pero como todavía está muy pequeño Estos guantes también Me ayudarían un poco Pero sí No encontré mis guantes ahorita Ahora este cabroncito Vamos a estar trabajando con él Quiero intentar mejorar su carácter Voy a estar trabajando con él En ese aspecto Vamos a estarlo agarrando seguido Pues para evitar Que sea muy enojón Como están viendo Porque ahorita no es peligroso Pero en un futuro Pues va a ser un poquito peligroso No voy a poder siquiera Agarrarlo sin guantes Así que por esa razón Voy a tener que Este Que trabajar con él ¿No? Pues para evitar que sea muy agresivo Y lo que vendrá siendo Su terrario de aquí del varano Ya se me hace muy pequeño Bueno todavía está muy buen tamaño Pero pues sí que le podemos hacer Un cambio Y lo que voy a hacer Vamos a dejarlo aquí Bueno vamos a irnos Unos días en el pasado Y les voy a mostrar algo A ver miren Este mueble que está aquí Le voy a dar una limpieza Voy a cortar lo que vendría siendo Estos lados Y prácticamente este lugar Lo quiero arreglar Y quedó miren Pero ahorita tengo que Pues volver a poner vidrios Y todo eso Porque se chisparon Como pueden ver Este ya se quitó Obviamente le vamos a una limpiadita Vamos a intentar medio reforzar El lugar Y pues para que quede más chingón ¿No? Pero bueno Déjenme darle la limpieza Y ahorita vemos Qué tal queda Pues bueno Así es como tenemos A lo que vendría siendo el mueble Como pueden ver Solamente que todavía No lo siento listo ¿Por qué razón? Primero que todo Quiero ver la forma De ponerle una especie De seguro Pues para que No se vaya a abrir Por error o algo así Y se me vaya a escapar El varano Quiero ver la forma De no se poner algo aquí A modo de que Solamente se puede abrir Cuando yo le quite Ese seguro Pues porque como les digo Si se me llega a abrir Por error Pues imagínense Se nos escapa También todo alrededor Lo que vendría siendo Debajo Arriba Todo alrededor Le quiero poner Lo que vendría siendo En malla De esta malla de metal Por ejemplo Ahorita de esta ya no se sale Pero bueno Mi punto es que quiero ponerle En todo alrededor Para evitar que Una de dos O se escape el varano O alguna rata Vuelva a entrar Como nos pasó Con lo que es Este Los gerbos Recordarán que una rata Se metió Y de hecho El hoyo sigue ahí arriba Como pueden ver Así que voy a tapar todo Y este Pues para que esté bastante bien Para él Que no se pueda llegar a escapar No puedan llegar a romperlo Atacarlo Todo bien Y pues obviamente Vamos a ajustarlo De una forma Que esté bastante chida Para él Esta es la idea Que tengo para este lugar Obviamente me falta Acomodarlo completamente todavía Pero ya lo estarán viendo En un siguiente video De este lado chicos Quiero mostrarles Que aquí tenemos A bastantes Ratas hembra Ya se les acabó su agüita Y le voy a poner ahorita Aquí metimos a muchas Literalmente Creo que son Cinco hembras O cuatro hembras A ver déjenme ver bien Son cinco hembras Y un macho Y la razón por la que La metimos aquí Bueno esta de aquí Ya está embarazada No sé si se alcanzaron a ver Se ve gordita Pero mi punto es que El macho que estaba aquí Las encerré aquí juntas Nada más para que cargara Alguna hembra Esta ya está cargada Como pude ver Pero pues por ahí Quiero que cargue A las otras hembras Que tenemos Y de este lado Ya tenemos una preciosa Que ya está cargada Está súper gorda Y pues bueno Obviamente estoy esperando A que tenga aquí Sus crías De este lado Tenemos a los ratoncitos Ya saben chicos Aquí andan todos Obviamente Bueno de momento Ya no tengo tantos Tendré como unos Cuarenta ratoncitos Ahorita ya no tienen comida Pero igual les hace falta Su limpieza Y como les digo Bueno voy a actualizarlos De cuántos ratoncitos Tenemos y todo eso Pero pues aquí están Sin ningún problema Aunque si me gustaría Meterme un poquito más Para volver a volver A reproducirlos Pero bueno Súper eso Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Simplemente una pequeña Actualización Más que nada Es para no dejarlos Sin video Y ya me voy a apurar Porque lo que vendría siendo Les tengo que dar de comer A todos Así que voy a apurarme chicos Espero que les haya gustado Adiós